Por muy pequeño que sea el municipio, siempre hay un mercadito que debe de ser atendido cuando se habla de riesgo. Nosotros podemos ver el tema de los riesgos desde lo que está más sensible en la población, que es cuando hay una situación, ya sea de incendio, ya sea de que un temblor, botó todas las cuestiones que hacen que la gente tenga pérdidas económicas, e incluso situaciones en las cuales inclusive hay inundaciones. Es por eso que en Managua los alcaldes del país participaron en el primer congreso de mercados con el fin de analizar los planes de riesgo ante desastres naturales. ¿Cómo vamos a mejorar nosotros en el tema de riesgo para que estemos preparados en nuestros mercados municipales a la hora de un sismo, a la hora de un terremoto o de otro tipo de evento natural? Estamos nosotros viendo el tema de higiene, de salud que debemos promover y que debe ser importante fortalecer en los mercados, principalmente con todos aquellos productos perecederos como verduras, frutas, etcétera, que es importante mantener el control alrededor de la higiene que puedan tener estos productos. En esta actividad estuvo presente la ministra del MinSA, Sonia Castro. Porque muchas veces se albergan basura dentro del tramo y que también genera posibilidades de riesgo de infección o de transmisión de enfermedades, que es importante verla también. Que esta cantidad de bolsas y botellas no sean tiradas al piso es que este compañero va a tener más capacidad de ponerlo más limpio. Bueno, lo que vamos a hacer es darle seguimiento a ese modelo de trabajo, de consenso con los comerciantes y es donde hemos venido haciéndole conciencia y concientizando y hablando y haciendo, digamos, charlas con los comerciantes donde le hacemos ver la necesidad de tener una actitud responsable alrededor de la basura, alrededor del ordenamiento, alrededor de lo que es la seguridad ciudadana y esos son unos planes que estamos más que todo impulsando. Creo que nosotros hemos venido permanentemente tomando esas directrices que bajan de parte de nuestro gobierno, donde hemos trabajado de la mano con los comerciantes y creo que tenemos un 80, 90% hoy con la preparación de los simulacros y todo lo que nuestro gobierno ha venido haciendo, nosotros solo vamos a darle un poco más de empuje en este congreso, estamos recibiendo mayor impulso y eso es lo que nosotros vamos a implementar en los mercados, la limpieza, hacerle conciencia, hacer, digamos, reuniones, hacer, digamos, asambleas con los comerciantes y con la población también. En este congreso se abordaron temas como la limpieza, riesgo, atención de la seguridad, higiene a la hora de manipular los productos, con imágenes de Rafael Hernández. Este fue un reporte de Antenor Peña Solano, Crónica TN8.